Todo el mundo el día de hoy estuvo pendiente de la velada del año 2, organizada por Ibai Llanos. Y uno que salió a hablar, luego de la derrota de Momo contra Virus, fue Yao Cabrera. El youtuber uruguayo criticó y se burló del streamer argentino diciendo lo siguiente. Pero no solo eso, sino que Yao también retó a una pelea de boxeo a Cosco, con quien ya se sabe no se llevan bien desde hace muchos años. Y bueno, ya sabes que si Cosco quiere subirse un ring con alguien que odie, no hay nadie que lo odie más que yo, así que cuando quiera Cosco... ¿Cosco aceptará el desafío?